Hola a todos, soy Eloisa Rodríguez y soy investigadora de doctorado en la Escuela de Estudios Museísticos de la Universidad de Lester. Esta presentación es una reflexión sobre las adquisiciones de arte brasileño por parte de las colecciones públicas en el Reino Unido, que se deriva de mi tesis doctoral. Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, llevé a cabo una encuesta sobre el arte brasileño en el Reino Unido para poder averiguar quién tenía obras de arte de Brasil. El resultado fue una base de datos con casi 1.500 objetos, a partir de los cuales pude analizar patrones en la actividad de recolección. El análisis que propongo aquí se basa en la teoría de Colonial y, en particular, en la crítica de Walter Miñolo al museo como institución colonial. Como observa Miñolo, y cito, es importante considerar la historia única del museo como una construcción occidental y observar como tanto la modernidad como la tradición son conceptos de las narrativas europeas. Si uno de los objetivos de la teoría de Colonial es desconstruir el conocimiento occidental, porque es a través del conocimiento que se crean entidades como el canon del arte y la historia del arte, y si el museo es una institución colonial que produce conocimiento a través de los objetos que recoleccionan. Y examinar un conjunto de datos que muestre las pautas de la actividad coleccionista puede funcionar como un modelo de análisis que revele las redes que están arraigadas en las estructuras de poder de los museos. O sea, observar cómo se forman las colecciones en los museos parece un enfoque oportuno para contribuir al debate sobre la descolonización de los museos, las colecciones y la historia del arte. Entonces, en esta presentación mostraré primero una visión general de esta encuesta, destacando los principales patrones de la actividad de colección de arte brasileño en el Reino Unido. Y a continuación analizaré con mayor profundidad algunos de estos patrones y examinaré más de cerca un caso particular, el de ESCALA, la colección ESSEX de arte de América Latina. Bueno, para la encuesta me puse en contacto con 515 instituciones públicas preguntándoles si tenían obras de arte brasileñas. Podemos ver aquí que la mayoría de las instituciones contactadas están en Inglaterra, seguidas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En total, el 54% de estas instituciones respondieron a la encuesta, de las cuales el 12% afirmó tener arte brasileño en sus colecciones, mientras que el 42% dijo que no. Se envió a las instituciones un enlace a un cuestionario que definía el arte brasileño como tal, arte hecho en Brasil o en el extranjero, por artistas nacidos en Brasil o en otros países que vivían y trabajaban en Brasil o en el extranjero. Y el arte debe considerarse en un sentido amplio, abarcando la producción artística, que suele clasificarse como artefacto, como las obras de arte indígenas, y desde la época colonial hasta la actualidad. Mantener un concepto más amplio, tanto del arte como del brasileño, permitió a las instituciones reflexionar sobre su propia definición de arte y también cómo se aplica su interpretación a sus propios fondos o colecciones. Y esto dio lugar a una gran variedad de objetos dentro de las respuestas. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que más coleccionan. Tenemos grabados, fotografías, adornos, pinturas, esculturas. Pero la lista de objetos es bastante amplia, ya que incluye arte informático, collage, instalaciones, cestas, carteles, entre otros. Según estos datos, hay un total de 38 museos con arte brasileño en sus colecciones. Este gráfico muestra los principales nueve. Tenemos aquí entonces el British Museum, el Museo Británico, que con diferencia es el que tiene el mayor número, seguido de escala, después los museos de Glasgow y Tate. También es interesante observar aquí las ciudades donde se encuentran estas colecciones. Como se esperaba, de alguna manera, los datos nos dicen que Londres es el lugar para ver arte brasileño en el Reino Unido, ya que el 61% de estos objetos se encuentran allí. Estos datos también comprenden una amplia lista de quiénes son los artistas coleccionados, con más de 250 nombres. El análisis cuantitativo muestra que los nueve artistas más coleccionados son Sebastián Salgado, seguido de Ana María Pacheco, artistas desconocidos de las comunidades indígenas de Carajá, Yavanchi, Crao, Cachinawa y Munduruku, Sildo Meireles y Alex Gama. En cuanto a la fecha de adquisición de estas obras, la encuesta revela que se coleccionaron a partir de mediados del siglo XIX en adelante. Aquí pueden ver las fechas organizadas por décadas, o las adquisiciones organizadas por décadas, lo que muestra, por ejemplo, un mayor interés por el arte de Brasil a partir de mediados del siglo XX y en particular en la década de 1990. Otro conjunto importante de datos se refiere al método de adquisición. La compra ha sido la más común, seguida de donaciones. También vemos un elevado número de objetos cuyo método de adquisición se desconoce. Pero esto no significa necesariamente que las instituciones no conozcan esta información, sino que no la brindaron. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a respirar un poco después de ver todas esas cifras y tablas. Me gustaría volver a estos datos para profundizar y hablar más de algunos patrones que hemos observado. Y me centraré entonces en el caso de escala. Bueno, si volvemos a la lista de los nueve artistas más coleccionados, los análisis mostraron que Sebastián Salgado es el artista más coleccionado en el Reino Unido. Una mirada más atenta, sin embargo, nos dirá que esto se debe a que el Museo de Glasgow ha adquirido en una sola compra más de 100 fotografías de este fotógrafo y fueron adquiridas directamente de Salgado. En el mismo año en que se produjo esta adquisición, hubo una exposición de las obras de Salgado en una galería de Glasgow. Entonces, a pesar de contar con un elevado número de objetos en el Reino Unido y de ser efectivamente un fotógrafo muy conocido, lo que parece más evidente aquí es que el interés por la obra de Sebastián Salgado en el Reino Unido es más específico aquí de este museo en particular. En cambio, encontramos la obra de Ana María Pacheco en 11 instituciones diferentes que pueden ver aquí. Pero de nuevo, Ana María Pacheco es un caso particular. Ella nació en Brasil y vive en el Reino Unido desde 1973. Y también ha sido una figura muy presente en la escena artística británica. Por ejemplo, fue directora de Bellas Artes en Norwich School of Arts en los años 80 y también hizo una residencia en la National Gallery de Londres en los 90. Esta relación estrecha con el Reino Unido ha puesto su obra bajo el epígrafe de arte británico en algunas instituciones y como brasileña en otras y a veces como ambos. Entonces, eso muestra un poco la fluidez de las categorías y las identidades nacionales. Como quizás se esperaba, los objetos de las comunidades Carajá, Chavanchi, Krau, Kashinawa y Munduruku se encuentran en su mayoría en el Museo Británico. Digo que se esperaba porque este museo es, y cito su política de adquisición, es una colección enciclopédica de material de todo el mundo. Estos objetos no están catalogados como arte. Una palabra que el Museo Británico parece evitar y que ni siquiera se utiliza la palabra arte en su política de adquisiciones. Pero parece que esto está cambiando. ¿Y por qué lo digo? El recientemente creado Santo Domingo Centro de Excelencia para la Investigación de América Latina del Museo Británico está coleccionando objetos de arte contemporáneo de artistas de comunidades indígenas. Y, claro, estos se clasifican como arte también. Un ejemplo es lo que ven aquí, que es esta serie de acuarelas de Feliciano Lana. Y, por último, los otros dos artistas más coleccionados son Sildo Meireles y Alex Gamma. Las obras de Alex Gamma se encuentran en escala que cuenta con 33 de sus obras. Bueno, como hemos visto, este análisis cuantitativo revela una lista de los artistas más coleccionados, pero esto no significa necesariamente que sean los más, digamos, populares. Estas cifras indican por sí solas una perspectiva que solo una investigación profunda puede ayudar a deconstruir. Pero el caso de Alex Gamma me llamó la atención más que nada por el número de obras que tiene en escala. Al investigar este caso, descubrí que estas obras fueron donadas a escala por el propio artista, a excepción de una obra que fue donada por el coleccionista de arte Charles Kozak. Esta información, por tanto, me llevó a investigar más a fondo sobre escala a la que dedicaré mi atención ahora. Bueno, entonces, escala fue fundada en 1993, se creó en el contexto de la enseñanza del arte latinoamericano en la Universidad de Essex. Y escala tiene una historia realmente extraordinaria, en mi opinión. La idea de tener una colección partió de la donación de este cuadro que pueden ver aquí, Memoria, de Siron Franco. Esta obra fue donada también por Charles Kozak, que era un estudiante de la época. Entonces, lo donó a la universidad. Y la donación de memoria desencadenó el deseo de crear una colección que pudiera llenar un vacío, ya que en ese momento no había colecciones públicas de arte latinoamericano en el Reino Unido. Bueno, para contextualizar, vale la pena tener en cuenta que fue en 2002 cuando Tate, la mayor galería de arte pública del Reino Unido, inició una estrategia o práctica más estratégica de coleccionar arte de América Latina. Y eso fue tras la apertura de Tate Modern. Fue entonces cuando se creó el Comité de Adquisición de Arte Latinoamericano. Bueno, volviendo a escala, para crear la colección tuvieron que recurrir a donaciones, ya que la Universidad de Essex no tenía presupuesto para comprar obras de arte. El 93% del arte brasileño de escala, solo para darles un ejemplo, procede de donaciones. Y aquí lo que es interesante observar es que estas donaciones se produjeron a través de redes que operan a diferentes niveles, globalmente y localmente. Por ejemplo, COSAC se propuso activar su red en Brasil para poder pedir donaciones para esta nueva colección en el Reino Unido. Bueno, y este diagrama confuso y complejo que ven aquí es solo para demostrar exactamente la complejidad de estas redes y cómo se ramifican de una persona a otra. Todo esto significa, por ejemplo, que los artistas presentados a escala por COSAC, como Alex Gama y Ciron Franco, también utilizaron sus respectivas redes para pedir otras donaciones. y para ilustrarlo voy a volver al caso de Alex Gama. Contribuyó de un modo u otro a la donación de 19 obras de arte de nueve artistas diferentes y pueden ver algunos ejemplos aquí. Las redes de escala tienden a desarrollarse en diferentes niveles transnacionales. y se apoyan especialmente en la escena artística local de los países, o sea, en aquellos países que les interesan. Este modelo de coleccionismo que se basa sobre todo en donaciones y redes dio lugar a una colección que no funcionaba en función de tendencias o del mercado de arte. Pero sí plantea cuestiones de equilibrio de poder o, si no, en realidad de falta de equilibrio. O sea, escala se creó en la misma época en la que el arte brasileño atravesaba un proceso creciente de internacionalización, así que tal vez se pueda entender el atractivo para un artista de que su obra aparezca en una colección internacional. Esto no quiere decir que los artistas no tengan agencia o capacidad de decir si donan o no, pero como ha observado el historiador y también comisario Moacir dos Anjos, gran parte del reconocimiento del arte brasileño en Brasil en los años 80 y 90 se produjo solo después del reconocimiento de instituciones europeas y de Estados Unidos. Y esto nos remite a la crítica de Miñolo sobre el museo como institución colonial y también al papel que desempeñan al tener el poder de la aprobación y al escribir la historia del arte a través de los objetos que coleccionan. Y yo creo que es un síntoma de la colonialidad que a lo largo de la historia ha dado valor a ser reconocido por un supuesto centro. Esta cita de Quijano resume muy bien estas ideas y cito los europeos generaron una nueva perspectiva temporal de la historia y reubicaron a la población colonizada junto con sus respectivas historias y culturas en el pasado de una trayectoria histórica cuya culminación fue Europa. Quiero concluir esta presentación con algunas reflexiones finales. Volviendo a lo que mencioné de ir a Londres a ver el arte brasileño y en cuanto a la posibilidad de ver estas obras bueno he calculado que solo un 7% de ese número total está realmente en exposición en todo el Reino Unido no es una cifra exacta y obviamente puede variar fácilmente ya que las exposiciones de los museos cambian constantemente por ejemplo de los 666 objetos en el Museo Británico solo 5 están expuestos en Tate y V&A hay un número bastante elevado aunque muchas de las obras solamente se pueden ver con cita previa y bueno esto nos lleva a otra pregunta sobre la dinámica colonial que se desarrolla cuando estos objetos se mantienen en depósitos de museos y se exponen con poca frecuencia es conocida la limitada capacidad de las instituciones para investigar conservar y cuidar las colecciones y también es conocido que muchas colecciones en Europa están formadas por objetos que fueron extraídos de los lugares explotados donde se habían impuesto normas coloniales y esto yo creo que revela otro síntoma de los museos como instituciones coloniales o sea un síntoma que sigue actuando en la lógica del capitalismo de poseer y acumular cada vez más objetos más colecciones y en última instancia más conocimiento esto claro no significa que los museos deban abstenerse de coleccionar sino que quizás deban replantearse los modelos de coleccionismo que pueden empezar por una revisión de sus propias redes y bueno para concluir me pregunto ¿qué podemos aprender de este conjunto de datos que ayude a deconstruir las prácticas de coleccionismo de los museos y sus estructuras de poder? el caso de Scala mostró una estrecha dependencia de las redes particulares personales pero analizar estas redes requiere apertura para descubrir patrones ocultos de actividad de coleccionismo que algunas instituciones prefieren mantener ocultos al igual que los numerosos objetos en sus depósitos y es importante señalar que esta investigación que les presenté aquí también dependió de mis propias redes que me abrieron las puertas a archivos y a personas diferentes y eso nos pone en la tesitura de que para reunir suficiente información para la comprensión de las redes necesitamos que estas mismas redes recaben los datos la encuesta nos ha brindado información que puede ser analizada cuantitativamente sin embargo una investigación más profunda requiere el acceso a archivos que no siempre están a disposición de los investigadores aprendí que en primer lugar los museos necesitan más transparencia con respecto a sus procesos de toma de decisiones segundo que el análisis de los contextos más amplios de las adquisiciones pasadas y recientes nos permite identificar motivaciones y redes ocultas y que identificar estas redes nos recuerda que los museos son organizaciones formadas por personas arrojando luz sobre los conocimientos que tienen los museos y también los conocimientos que están ausentes y por último la desconstrucción de estas redes puede permitir la revisión de las estructuras de los museos de modo que las redes puedan ampliarse y los conocimientos que producen los museos puedan revisarse y aumentar gracias gracias